Cuando voy caminando Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí y conmé en mí sufrí Que vuelva, vuelve, vuelve, vuelva Sí, vuelve, 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 vuelve Ella se fue, pero se fue Yo no sé por qué, pero se fue Sí, 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 sí Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí y conmé en mí sufrí Y vuelva, vuelve, vuelve, vuelve Sí, vuelve, vuelve, vuelve Ella se fue, pero se fue No sé por qué, pero se fue Y se, sí, 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 sí,